A nosotros la papa nos da la papa. Yo le aconsejaría a las personas que están pensando en hacer empresa, pues el cumplimiento, calidad y constancia. Y usted considería que con cumplimiento llegan muy lejos. Don Jairo, al ser un agricultor industrial, se enfrenta a varios retos. Pues finalmente lo que buscamos nosotros y busca la industria es cumplirle con una calidad que realmente cumpla las necesidades de ellos. Esto le exige en campo ser muy cuidadoso con sus programaciones. Mi función es pasar de finca en finca a revisar los cultivos para saber cuál es el manejo que se le dan próximamente a los cultivos. Nosotros tenemos muchos cultivos de papa en varias edades. Se siembran escalonadamente para tratar de obtener el producto todo el tiempo para en las escasez o altos precios poderle cumplir a la industria siempre con lo que uno se compromete en el contrato. Esto nos exige a nosotros como técnicos prestarle una asistencia oportuna en cada finca y además logísticamente tenerle el producto a tiempo para cada ciclo del cultivo. Y un retraso en la disponibilidad del producto puede ocasionarle grandes pérdidas. No hay que esperar a tener un problema, sino siempre anticiparse. O sea, es mejor prevenir que curar. Entonces siempre estamos atentos a irnos adelante. Aquí aplicamos azuco y clicalcio boro. Estos productos los estamos aplicando más o menos al mes y medio de nacida la papa y los aplicamos cuando está el tiempo muy seco. Esto siempre lo hacemos la mayoría es para que la mata permanezca siempre fresca, verdecita. Es un producto que a nivel foliar aporta potasio, calcio y boro. Hace que la planta tenga un equilibrio hídrico y nutricional. Y eso se ve reflejado en el engruece de la papa. ¡Gracias! ¡Gracias!